Y por supuesto el que llama la atención para mucha gente en la ciudad y el país, el Hospital General de Medellín, el mejor de Latinoamérica en cuanto a hospitales públicos. ¿Por qué se da eso? Mira, Jair, el hospital durante los últimos nueve años ha participado en este ranking en la Reyes de América Economía. Se da el trabajo de revisar cómo es el desempeño de hospitales públicos y privados en Latinoamérica y para ello tiene unos estándares que son basados en la calidad de la atención, basados en los índices financieros, en los índices clínicos y en la satisfacción de los usuarios, además de lo que tiene que ver con el relacionamiento público. Esos índices el hospital le ha permitido que esté dentro de ese ranking. El año pasado, por ejemplo, fueron de más de 750 hospitales descritos a nivel de Latinoamérica, solamente 49 habíamos aplicado esos estándares y quedamos en el puesto 26 entre todos, pero el primero es como público. Ahorita este año ya de esos más de 150 que participan quedamos 58, o sea, se aumentaron más de más, quedamos en el puesto 28 en general, pero seguimos siendo el primer hospital público de Latinoamérica en ese ranking. Para que la gente en diferentes comunas de la ciudad entienda el por qué se da esto, qué está pasando en el interior del hospital en general para que una calificación de esas, por novena vez, llegue al hospital. Lo principal, hay una cultura de servicio.